¿Qué tal amigo televidente? Hoy en la columna analizaremos detalladamente una cuestión que surge en relación a los seguros, a las personas que tienen alguna cuenta bancaria y sobre todo no saben si son beneficiarios. La importancia de que cuando tú contrates un servicio bancario o con una aseguradora o una administradora de fondos para el retiro, firmes tus contratos y sobre todo señales beneficiarios. No heredes problemas a tus familiares en caso de que fallezca el titular. Existen muchos problemas entre familiares cuando se presenta este tipo de situaciones, cuando no se designa a un beneficiario en particular y se tendrá que iniciar un juicio sucesorio. Lo que va a implicar desafortunadamente desgaste físico, emocional, pero sobre todo económico. Toda vez de que se tendrá que iniciar un juicio en el cual se tendrá que determinar quién es el heredero y sobre todo una designación de albacea para poder realizar la disposición de recursos del extinto. De ahí la importancia que tú revises cada uno de tus contratos que llevas a cabo con instituciones financieras. Al momento de adquirir un contrato, por ejemplo, de tarjeta de crédito y débito, designar a un beneficiario en una cuenta de ahorro para el retiro, señalar a lo mejor a un beneficiario o en proporción puedes establecer en porcentajes quién será el beneficiario de la cuenta. Y máxime cuando se trata de un seguro. Si tú no designas beneficiarios o son beneficiarios menores de edad, tendrás que iniciar un procedimiento civil para poder determinar que sea un tutor quien pueda reclamar ese derecho. De ahí la importancia que conozcas que existen dos procedimientos muy importantes en la actualidad que te van a facilitar los trámites y sobre todo no iniciar este tipo de juicios. El primero se le conoce como sistema de información de posibles asegurados y beneficiarios de un seguro de vida. ¿En qué consiste este? En el que tú acudes ante la CONDUCEF, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y solicitas la búsqueda porque eres un posible beneficiario de una cuenta de seguros. Entonces, rellenas un formato, tendrás que anexar la identificación del extinto, la identificación de la persona que solicita el trámite, y sobre todo un formato que te proporciona la CONDUCEF, además de acompañar el acta de defunción. Durante 30 días que establece el procedimiento, se hará una búsqueda entre todas las aseguradoras que existen en nuestro país y se va a determinar si tú eres beneficiario de un seguro. En la respuesta que tú tengas en ese periodo, se te entrega y tú podrás acudir si aparece que una aseguradora tienes tú como beneficiario, y por lo tanto podrás reclamar el derecho consignado, y sobre todo te evitas procedimientos jurisdiccionales. Ahora bien, en tratándose de cuentas de ahorro o inversión, existe afortunadamente ya un procedimiento similar al que yo mencioné, en el cual tú vas a poder determinar si eres beneficiario de una cuenta de ahorro o de inversión. Esto tendrá una ventaja, saber que si tú no cuentas con un contrato, o bien el extinto, el fallecido, no te dejó un contrato, puedes saber si existe un contrato de una cuenta bancaria en el cual tú apareces como beneficiario. El mismo procedimiento, rellenas un formato con CONDUCEF, acompaña su identificación tanto del extinto como del interesado, y adicionalmente el acta de defunción. En un periodo de 30 días, las instituciones bancarias informarán a CONDUCEF si existe un contrato a tu nombre, y por ello podrás tú reclamar el recurso que pudiera existir en esas cuentas bancarias. Es por ello, amigo televidente, que debes de tomar en cuenta la designación de beneficiarios en tus contratos, leerlos antes de firmarlos, y sobre todo, solicitar a la institución bancaria que te expida una copia del ejemplar. Si no te lo exhiben o no te lo quieren dar, es tu derecho de acudir ante la CONDUCEF a plantear una reclamación. Y recuerda, la educación financiera es tu ganancia.